Los regidores, así como los diferentes gentes de las áreas que corresponden a la formación que somos integrantes, lo tenemos que buscar con Carlos Muñoz. Gracias por atenderme en la invitación a esta décimo séptima sesión ordinaria, la que se realiza en sala de prensa de este Palacio Municipal, con lo que siendo las 10 horas con 8 minutos. Gracias, por lo que siendo las 10 horas con 8 minutos del día 16 de febrero del 2023, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nombre vista de asistencia. Como la ordena la regidora presidenta, me permito nombrar la lista de asistencia. Regidora Galabra, Liliana, ¿no le aprueba? Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Verónica Cristela Antonio Martínez. En representación. Regidor Juan Carlos Villarreal Sartar. Representación Montes y Tegrán. En la de la voz, regidora Marta Estela de Mendoza Pobonara. Presente. Presidenta, la informa que se mete presente la mayoría de los interventes de esta comisión. Por consiguiente, nombró la lista de asistencia de los invitados de esta sesión. Jefe de Mercado, Juan Manuel Patiñor. Jefe de Reglamentos y Espaces Abiertos, Jesús Ernesto Tignado Domínguez. Presente. Jefe de Centro Histórico, el licenciado Pedro Arrojo Yac. Yac. Presente. Presente. En consecuencia, con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónalab, se declara la existencia de fórum legal para sesionar, siendo las 10 horas por 9 minutos del día 16 de febrero del 2023, agradeciendo nuevamente la asistencia de mis compañeras y compañeros regidores, así como los jefes de las áreas correspondientes. En consecuencia, solicito al secretario técnico que continúe con la orden del día, por favor. Como lo señala la regidora presidenta. Pasando al siguiente punto del orden del día, se presenta la lectura y aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del fórum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 5, participación del jefe de mercados. Número 6, participación del jefe de reglamento y listos de diversos. Número 7, participación del jefe de centro histórico. Número 8, asuntos varios. Número 9, que informe de turnos recibidos. Número 10, que la usura y establecimiento de la próxima sesión. Gracias. Se suma en su consideración el orden del día y votación económica. Les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día se aproba por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la 16ª sesión ordinaria. De fecha del 13 de enero del 2023, 2020 se fue tornada por Toro Electronico. Así es, en virtud de que el acta de mención les fue previamente circulada de manera digital. Les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Regidora, le informo que el acta de la 16ª sesión fue aprobada por mayoría. Pasando al quinto punto del orden del día, en referente a la partición, bueno, que es el de mercado. Déjenme les comparto, compañeras y compañeros regidores. Su servidora ha estado realizando algunas visitas desde el año anterior a los diferentes mianguis que tenemos establecidos en el municipio. Así mismo, y creo que a lo mejor también han podido acudir con ustedes algunos comerciantes, señalando algunas observaciones que tienen en cuanto al otorgamiento de permisos, algunas constancias de lo que realizan ellos como actividades, de que se les entrega menos metro de lo que tenían permitido. Bueno, se puede observar que inclusive hay algunos espacios que están sobre las calles, invadiendo banquetas, obstruyendo algunas cocheras. Y estuve platicando con el presidente municipal, y por supuesto que como tarea de nosotros como regidores y miembros integrantes del camino, pues bueno, la intención de esta reunión sobre todo es colaborar y ante los cambios que ya conocimos que se realizaron de los jefes de las diferentes áreas, es importante que nosotros conozcamos cómo reciben estas áreas los nuevos jefes de área y qué es el plan de trabajo que tenemos que realizar para este año. La intención es poder involucrar, nos pidió mucho el presidente que atendiéramos el tema de la recolección de basura, que ya es un tema no exclusivo solamente que tenemos en diferentes colones, sino ahora también el tema de la atención en los diferentes permisos, en un espacio abierto, en este caso en los pianguis, y la instalación y el retiro de los mismos comerciantes. Entonces, como les mencioné hace un momento, la intención es conocer cómo están las áreas actualmente para poder realizar una reforma que tenía contemplada su servidora y que también me lo hizo de conocimiento la regidora Seria para el mejoramiento y ordenamiento de los jefes que tenemos en el municipio. Entonces, por eso es esta reunión y por supuesto, con toda la buena voluntad de colaborar con los nuevos integrantes de las áreas, como siempre ha sido así de parte de esta comisión, y lo que podamos realizar también nosotros dentro del pleno en modificación de lo que sea necesario. Para posterior a eso, una vez que tengamos conocimiento de esta área, poder citar a los delegados de los diferentes tianguis y algunos comerciantes, haciéndoles de conocimiento las acciones que vamos a efectuar, que no tienen que ir más allá de lo que está establecido en el reglamento, pero sí también con la intención de proponer algunos foros para conocer las opiniones de diversos actores dentro de la misma área. Entonces, por eso es esta reunión, por lo que me permito... Le damos el uso de la voz al jefe de reglamentos... ¿No viene mi voz? Jefe de reglamentos y espacios abiertos, por favor. ¿Qué tal, buenos días a todos? Gracias. Mi nombre es el jefe de inspección de reglamentos y espacios abiertos. Yo me integré el 19 de enero. Cuento actualmente con 12 inspectores. Gracias. Cubro dos turnos, matrimonio y vespertino. Una de las incomiendas que me dio el presidente era darle un orden a quienes de la Jalisco en la gestión vial, porque había ese problema de las vialidades. También me encargo, pues, de hacer equipo aquí con mi jefe de centro histórico y de mercados, el dar un ordenamiento al centro histórico, sobre todo, ¿no? Que sabemos que hay años, que hay años, años demasiado atrasados en cuestión del ordenamiento de los tienguis, y que dando una detención, pues, están creciendo y están invadiendo algunas bocacalles, ¿no? Y esto se ha dado, pues, por permisos, ahora sí, de administraciones pasadas. Y obviamente que los delegados han abusado, ¿no?, de ellos. En eso, en relación con los tienguis, ya tengo un operativo sábados y domingos ahí en la Tienis de la Jalisco, con compañeros que están dando la vialidad, porque hay personas que les dicen las coyotas, que son los que pagan a los vehículos que traen por pausada, y entonces los que hacen el congestionamiento en los laterales de Tienis. También hice un operativo ahí para hacer más o menos una reseña de cómo están los comercios semifijos aquí en el centro histórico, que hay un déficit de permisos y que está creada la aprobación, ¿verdad?, jefe, de si se los otorga o no, dependiendo de qué tan ordenados estén y cómo se puede realizar. En cuestión de ordenamiento de semifijos, como hacía usted mención, sí hay puestos que a veces invaden las marquetas o exceden las medidas, y que sí nos va a costar algo de trabajo darle un ordenamiento a ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo también en la cuestión de los permisos, que yo creo que nuestro jefe de mercados está con toda la intención y las ganas, pues, de que la gente trabaje y esté ordenadamente, ¿no? Referente a lo que decía usted del tema de la basura, sí también el presidente tiene esa inquietud y me hizo la recomendación que a todo comerciante se le hiciera la observación de la recolección de la basura. Yo he estado ayudando en cuestión de los tenis con Juan Manuel, me he estado apoyando a él, pues, porque ahorita él no cuenta como cliente operativa, pero yo me estoy apoyando como un cliente, primeramente el diálogo con los comerciantes, ¿no?, para no llegar tan abruptamente a que no se infraccionaron. Que obviamente anteriormente ya se les ha dicho una y dos veces, pero ahorita empezamos con el diálogo para posteriormente infraccionar como conforme al reglamento. Esto ya espera, pues, de alguna forma, pendiente, que nos integren un poquito más los sectores, porque también quiero implementar un operativo que se va a llamar, o lo nombré así, operativo TACO. Quiero que mis elementos estén checando todo alimento preparado en día pública, de 7 de la noche a 1 de la mañana, porque no se contaba, pues, ahora sí, la revisión de todos esos taqueros o alimentos preparados, ¿no? Entonces, como verán, a raíz de que ya se acabó lo de la pandemia, obviamente, pues, ha habido mucho comerciante en la vía pública, ¿no?, que no está ordenado y pues no tiene su permiso. Y para eso, más que nada, es hacer un censo. Ya por ahí empezó un día a hacer un censo ahí por lo madurado, y pues, realmente, voy a estar en diferentes delegaciones, ¿no? Les comparto, gracias. Les comparto que dentro de la iniciativa deseo solicitar una auditoría, porque uno de los problemas, y desde su conocimiento hace algunos días salió en los diferentes medios de comunicación, que somos el municipio que no tiene la recaudación adecuada. Y uno de los problemas, precisamente, es que no se tiene un control adecuado respecto a cuántos son los comerciantes y las comerciantes que tienen el permiso y los comerciantes golondinos, ¿no?, cuánto se les está dando tolerancia. Y, lógicamente, se tiene que transparentar con esa parte de quiénes sí están establecidos con permiso y a quiénes se les está dando una tolerancia. La importancia, sobre todo, y lo ha mencionado nuestro presidente municipal, pues, por supuesto, que ante la recaudación de más impuestos, lógicamente va a haber mayor prestación de servicios públicos. Entonces, sí sería importante que en este trabajo que realicemos, y junto con la auditoría, pues, podamos hacer una supervisión de un antes y un después, esperando que, posterior a estos trabajos que realicemos, se observe una mayor refundación en el tema de los permisos en espacios abiertos y, sobre todo, enfocados en los pianos, ¿no? Que sí debe de haber esa tensión, porque, inclusive, quienes están establecidos con un permiso, se quejan de los comerciantes bolondrinos, porque, pues, bueno, ellos no pagan una cantidad correspondiente cuando la tienen que pagar. Y, pues, bueno, están... Pues, ahora sí, sin decirlo, se les está dando una autorización, a lo mejor, inclusive, en espacios en los cuales no deben estar instalados. ¿Iba a comentar algo, Regidora? Sí, Regidora, este... La práctica que se terminó con el presidente y la intención de hacer esta mesa de trabajo, porque ella está llamando al frente, es que, por parte de la Comisión de Asieta, tengamos un censo real de los comerciantes que tiene cada día en mesa y que tengamos un padrón y un pago o una recaudación al municipio, porque resulta que los únicos beneficiados de esta situación pues resulten ser los delegados, porque los delegados son los que dicen quién se pone, quién se quita y no respetan el derecho al comerciante que ya tiene muchos años ahí. Entonces, la intención es que realmente, si ese comerciante ya lleva años dentro de los municipios, pues que se les respete su antigüedad, que se les respete su espacio y que se cumpla con la normatividad, que paguen la recaudación que le corresponde al municipio. Ahí tenemos demasiados tiempos que no están regularizados, que no se han formalizado los delegados al municipio y que ese censo es el que nosotros ahorita necesitamos que se lleve al cabo. Lo que dice la reguladora es muy cierto para saber nosotros cuánto es la realidad en la que estamos viviendo. Tenemos el mercado de aquí enfrente, donde la reguladora Liliana nos manda un turno para efectos de que se haga una remuneración y se habiliten los espacios y demás. Y pues desgraciadamente hay que decirlo como son las cosas, los tienen secuestrados. Si nosotros queremos movernos un milímetro, no se quieren mover. Si queremos hacer una acción o un cambio, no lo quieren hacer. Entonces, esa es la labor que nosotros estamos solicitando. Primero, tener un censo. Es el censo sobre las bases y los tiempos que han trabajado aquí. No porque vayamos a revisar un censo con la intención de formalizarlos. Lleguen los delegados y los quiten a la gente que ya tiene tiempo para poner a nuevas personas que son de su premio. Otra de las cosas de las que se quejan los comerciantes es de que ellos no quieren tener ningún tipo de expresión política o casarse con ninguna expresión política y hay líderes o delegados que los obligan a afiliarse a sus sindicatos y al afiliarse a sus sindicatos los obligan a afiliarse a una línea política en la cual ellos no tienen ninguna intención de pertenecer a esa expresión y si no lo quieren hacer, sufran las amenazas constantes de que no les van a dar el permiso, de que los van a recoger, de que los van a quitar. Y esa es la molestia únicamente. Entonces, mi petición sería en esas dos ferientes. Primero, que no sean obligados por ningún delegado a afiliarse a ningún sindicato ni a ninguna expresión política. Y segundo, que se realice un censo en realidad de las personas que tienen ese derecho, se formalice para el municipio y se les autornean los permisos correspondientes para efectos de que la recaudación sea formal. Esa es la institución de su servidora para esta mesa de trabajo. Yo creo que sería importante, Regidora, convocarnos a los delegados y las delegadas para que estén enterados precisamente de esto porque sí es mucha la intención de los comerciantes y como lo menciona la Regidora, parte de eso pues son las decisiones que ellos están tomando en cuanto al otorgamiento y a quitar los espacios también. Entonces, yo creo que sí sería importante convocarlos a ellos a lo mejor en una segunda mesa y que estén también los grupos para que en conjunto estén enterados de la información y de las decisiones que se están tomando y que se van a ejecutar en la conciencia. Sí, claro que sí. Lo mencioné en un principio, Regidora, esa es la intención primero con los internos del propio ayuntamiento que, final de cuentas, nosotros tenemos que guiarnos con lo que dice el reglamento pero también los delegados, o sea, los delegados no pueden estar por encima de una decisión institucional, ¿no? Con el respeto que nos merecen, pero sobre todo debemos de garantizar esos derechos que también tienen los comerciantes establecidos y coincido completamente, Regidora, Serrano, muchas veces se les obliga en el tema de estar afiliados a algún sindicato o a alguna manera política, inclusive en los piangues navideños hemos tenido tantos problemas y yo creo que nos evitamos mucho estos procesos que se dan en diciembre o en las fiestas patronales, que también es otro de los problemas que tenemos. Claro que sí, Regidora, tenemos su petición con todo gusto y bueno, con base en lo que pueda surgir el planteamiento de esta mesa es conforme nosotros vamos a convocar a los diferentes delegados que también Neto Piznado nos hizo la observación de que fuera o de que también intervinieran protección civil por el tema de que se hacen alimentos. ¿Quién más me dijo? Ingresos, ¿verdad? Sí, es que a raíz de que interviene ahí en el tímite de la Jalisco los sábados pues surgieron algunos temas como por ejemplo la recaudación de ingresos se quejan que algunos comerciantes no les quieren pagar. En el caso de movilidad, pues el anterior jefe que era Héctor tenía el apoyo de él pues para infraccionar los vehículos que se estacionan en las laterales. Ahora este último domingo pues ya tuvimos el apoyo de viabilidad del Estado y está haciendo algunas infracciones. yo platicando con algunos delegados de la Jalisco del Tianguis les pedía que qué tan efectible era lo que se dice rayar el Tianguis. ¿Qué es eso? Volver a decir tú, Fulalito, tienes tres metros tú tienes esto, esto porque en la realidad no hay un padrón allá. y el último actualizado fue de hace cinco o seis años o sea no hay un padrón actualizado y uno de los tiendes que está muy crecido en la Jalisco pues es el dominicano que ya se cura. Aparte de la barca ya tiene otra calle. Es grave porque si les ha tocado ver en verdad están sobre la divina. Imagínense la responsabilidad de un tema en un accidente que estamos siendo omisos o no estamos siendo omisos y permisos. Qué bueno que ya se están teniendo. Y una delegada me decía que en cuestión de eso ya estaba socializado porque los vecinos permitían que se pusieran a vender. Pero yo le cuestionaba a ella sí, está socializado por ti pero no por el gobierno. O sea no hay una intervención que en este caso sería participación ciudadana para saber si realmente sus vecinos quieren ese tianguis y que algunos han expresado que a veces es difícil tener que sacar su vehículo desde las seis de la mañana para que se ponga un comerciante y después regresar a sus casas después de las seis o siete de la mañana. Pero ese caso de las delegadas lo veo factible y yo creo que hace falta un empadronamiento de delegados tiangueros. Sí, porque también quienes representan los espacios. Sí, porque yo fui el martes pasado a platicar con los delegados de la calle del taco y uno sí me dijo no, es que yo ya no les puedo decir ya tú ejecutalos como tú puedas pero no se trata de eso porque yo considero que si eres un delegado y tiene un beneficio que obviamente tiene un beneficio por poner a ellos pero no, es que tú eres el vocero lo que tienes que decir es que tienen que respetar el reglamento. Y a veces ellos por no quieren tener un conflicto o ahora sí o no tener salir mal con sus agrañados pues nos echan la culpa a nosotros. Ahora en este caso yo como jefe de reglamentos pues yo tengo que ser el malo de la película con ellos pero a mí sí me gustaría que sí tener un valor de delegados también la verdad porque no lo han. En base a lo que usted menciona la regidora de pertenencia a ella y todo eso entonces eso siempre se va a dar pues a fin de cuentas son intereses personales de ellos y ellos siempre se van a hacer un lado donde más les convengan. Bueno, también los comerciantes no crees que no se ven o sea, de repente ya han agarrado esa postura y dicen yo me voy para acá o me voy para acá entonces también hay que quitar tenemos que quitar como esa tradición arraigada que tienen inclusive hasta los comerciantes de definir que los represente alguien cuando ellos directamente pueden hacer todos los trámites ¿no? Ellos tienen el derecho directo de ir con todos con las autoridades. Y sí sería bueno porque considero que no hay que cada tinguero ya tenga no sé si se le considera usted mal el nombre que pudiera usar una sesión de derechos de su espacio porque nomás llega el delegado y le dice un hombre y ya ese es su padrón o se enoja con él y le dice ya no estás ahí ahorita o tienes dos metros menos y yo creo que ya es tiempo pues que yo sé son 76 tianos y va a ser difícil pero sí sería bueno empezar pues ya en padronar y decirle José Pérez este es tu pedazo y son seis metros porque lo permitido son tres o seis metros o es mucho pero pues usa la astucia de que yo tengo tres metros y mi esposa tiene otros tres y mi sobrino tiene otros tres y tengo otros y los junta y eso es que los juntas pues son los que tienen otros que tienen puestos otros de 18 metros lineales prácticamente eso también precisamente justo iba a mencionar eso no se tiene tampoco una supervisión respecto a los espacios que debe de permitir que a los tracentes en la parte de la parte de la parte ¿cómo se le llama? las bocacañas los pasillos porque inclusive hay quienes se ponen los pasillos a las banderas ¿sí están autorizadas esas? sí sí están autorizadas pero sí tendría ya por parte de ustedes ordenar la prisión de las bocacalles porque yo estoy en contra que todavía les permiten dos metros y medio en las bocacalles a los viernes yo considero que deberían estar a ras de la vivienda o a ras del machuelo porque no de la banqueta ¿no? pero sí en esos siglos delegados se han dado como dicen en el barrio ¿no? las ya se han estrenido ¿no? o sea pero sí hay gran tema de la razón hay bueno muchos que hay que ser recorrido pero de algunos que hemos tenido conflictos muy constantes uno de ellos es el de Inconerirla Soledad donde ya tuvimos dos incendios en los edificios se ha hecho la propuesta muchas veces de que no que los quiten sino que se muevan de tal manera que puedan permitir que se den los accesos ha sido constante y viene una administración y la otra y sigue la otra y no se les ha podido no ver se supone que ya llegó una recomendación de derechos humanos para que respeten los derechos de las bucatayes derecho a las a las vías de comunicación y este y no es posible que por las camionetas que tapa las entradas o los puestos que estén de esa manera se dañen patrimonio de un ciudadano como puede esta persona que se le viene en su departamento dos departamentos de tercero y cuarto nivel y no se ha reorganizado ese tipo de tianguis para que lo consideren y el otro tianguis ahí si me gustaría hacer un paréntesis perdón el reglamento de comercio de tonal es muy claro cuando un tianguis tener un conflicto a la ciudadanía que el municipio lo puede mover o contar pero yo considero que tendría que ser más un estudio un estudio técnico ya sea con viabilidad también y con las dependencias pertinentes para hacerlo bien porque eso que hace usted menciona sí tuve conocimiento pero a veces cuando uno llega con el tener o el delegado le dicen uno así ¿verdad? pues los los dicen ah sí lo hacemos pero yo creo que si ya se llega no es un estudio técnico pero el Estado para una dependencia que diga ¿sabes qué? es que esa fuerza si tiene que ver por acción a esto esto y esto yo creo que ahí no debe de ver el objeto y más porque el reglamento marca pues que el municipio puede hacer ese movimiento en un lugar y ahí traen un problema mejor dentro de legados o sea porque una dice que trae siete legados trae las unas de siete legados la otra dice que es la que es la que esa situación la tenemos que si nosotros tenemos a trabajar de manera institucional ya lo que digan los delegados ya más que eso lo que iba a decir no es el tema del conflicto de los delegados es el tema del conflicto social que ya tenemos un antecedente que se cruza el riesgo en la situación de los edificios fue lo material pero si nos toca una vida que vamos a hacer ahí sí no podemos jugar el riesgo y correr ese papel como dice ustedes como autoridades ya tenemos que ejercer la acción que nos corresponde y que aquí ya se tomen cartas en ese asunto y este y bueno en el mismo tenor es el otro ya dice el regidor Javier y su servidora fuimos a hacer un recorrido donde se está instalando construyendo la cruz verde del Rosario este por el arroyo el ya que lo recorrimos y están tapadas todas las bocacañas entonces al momento que necesite salir una ambulancia estaría circulando por calles secundarias y en las calles secundarias pues este es un vehículo sí un vehículo no y este y los niños pues obviamente tienen más este apertura a estar jugando en sus calles porque no es una avenida de alta de circulación rápida no es una vía rápida y este y el tener al Jenny sobre la vía rápida obliga a las ambulancias a circular a alta velocidad por calles secundarias ahí sí sería bueno que hiciéramos un análisis sobre la reubicación o el recorrido de ese tienis a una calle lateral y abrir las bocacalles porque vías alternas de comunicación no las tiene caminamos desde el Rosario hasta Saladita y no pudimos comunicarnos de una vialidad a la otra porque todos los espacios están cubiertos todas las vías de comunicación entre calle que están tapadas y usted sería de acuerdo que se hiciera una revisión de ese tianguis y se trate de reacomodarlos o meterlos hacia el desarrollo lateral y los propios comerciantes me ha tocado derrubar con alguno de ellos ya tienen ese día de que se van a tener que retirar donde está la cruz nada más como dice hay que ver me han preguntado para donde me van a mover entonces que si nos apoyan en las áreas correspondientes por favor se lo voy a presentar a este tiki también sí sobre todo a los pediomercados que se hagan en serio pero que nos puedan dar alguna sugerencia técnica por favor ¿algo más? bueno continuamos entonces con el director del jefe de Centro Histórico buenos días perdón pues que nos encontramos con Centro Histórico yo creo que aquí caminan todas y todos a diario desgraciadamente los delegados los tianguis o los negociantes o se han ganado de alguna manera como dice la arquidora por porque son ahijados de algunos de algunos funcionarios y pues lo que se ha trabajado lo que se ha recibido son carencias de la mayoría de Centro Histórico estuvimos estudiando las traducciones donde debe contar el Centro Histórico con sus propios inspectores para no depender y no estar así que maneando el trabajo del área de inspección que es tiene muchísimo trabajo en todo el municipio entonces necesitamos ahí inspectores necesitamos nos encontramos con de 70 a 100 puestos semifijos y ambulantes que no pagan permiso están trabajando solo por plaza que digo es muchísimo dinero que se está saliendo de las arcas de los municipios aparte nos encontramos con 50 comerciantes que tenían recibos sus permisos que si tenían permisos pero no los estaban pagando no estaban actualizados en el tema de tonaltecas y en el tema de los de la plaza estamos fuera de orden como de trajes como de horarios ahí estamos trabajando hemos echado algunos enemigos pero hasta cierto punto van a entender estamos con la mayor voluntad con la indicación del presidente de apoyarlo pero sí que nos apoye entramos en un centro histórico muy oscuro muy oscuro la verdad muy sucio banquetas invadidas por el perro y el personal pues lo conoce el personal de base es muy variado pero lo hemos dialogado y creo que lo comprendo y pues como nosotros somos de base también hemos trabajado con ellos nos están ayudando en ese tipo pero sí carecen mucho de personas actividades y equipamiento necesitamos una hidroaladora que la pospisa si también el piso de la plaza en las calles principales si necesitamos la petición al presidente de una lavadora automática porque la verdad no podemos estar matando hasta 30 o 20 gente y no la vamos a agarrar para la mar necesitamos esa lavadora y sobre todo necesitamos ponernos de acuerdo con los comerciantes y con las comisiones que están ustedes de quien vamos a dejar en base al centro de la antigüedad pero sobre todo en el ordenamiento que hay comerciantes que se orinan que andan tapados que se ponen adentro de las camineras ya le hablamos con ellos de alguna manera aquí en coordinación con el compañero momento de darles alguna pauta pero si necesitamos coordinar eso está muy desordenado está muy sucio se ve sucio por ese tema también todos tenemos necesidad de trabajar pero ordenado el plan de trabajo es regular regular esos 70 a 100 y de los 300 que si pagan que nos ayuden a pagar también la basura porque ellos se no lo pasan entonces mínimo generan de un tapo a dos tapos potentes y el acepto donado les dice que el tapo se debe pagar 90 pesos aproximadamente entonces que se les caiga ese impuesto porque genera mucha basura y ellos nada más están pagando su servicio de alguna manera esa es la respuesta a un punto de trabajo que se integra hasta cierto punto también como lo manejo dependiendo así que el puesto tenemos que generar más el tema de la luminaria Regidora ¿ahí tendríamos que hacer alguna reforma para solicitar el cobro del pago de las licencias a partir de este año se les empezaba a todos los comerciantes de acuerdo a los que están establecidos pero la cuestión de que años viene como un marcado que deberán que deberán de pagar también habría que ver habría que realizarlo porque lo fue creo que entonces creo que era para en general pero lo checo el 10x no ¿verdad? el 10x no ¿verdad? ¿verdad? el 10x se le hace un paro de 4 pesos ¿verdad? yo creo que si no hubiera una modificación una modificación la verdad es que no va a pasar recursos para la basura no eso es el 10x no es que está ahí en la basura entonces estamos ese recorre de alguna manera y si genera basura porque ellos cuando terminan creo que algunos contratan que limpien los espacios pero ¿a final de cuántas dejaron la basura en un espacio y nosotros la reconectamos? pero al final en el cielo final nosotros los encargamos sí a lo mejor pagan y a veces pagan a veces lo hacen de barrer pero nosotros pasamos para reconectarla y no tienen necesidad pero si ellos deben o sea ellos y la mayoría de los cambios si limpian su espacio ¿no? sí en su mayoría les cobran la famosa barrera ¿verdad? la barrera de 15 pesos pero si yo creo que sería importante estaba pidiendo un descuento a los metros en la propuesta de la ley de ingresos ahora que les vamos a decir les vamos a cobrar lo de la basura pero si hay que estar conscientes de que se está llevando a cabo el gasto que es muy elevado y que sí deben estar en el y están utilizando un espacio público o sea no nos quitemos eso y estamos nosotros prestando les un espacio público para que ellos realicen su actividad ¿no? y además de eso Ligidora este yo vine a recorrer el Gengis el domingo y pues toda la obra que se hizo cuando vi junto a Aristóteles Sandoval este pues no 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 este las mercancías arriba de las jardineras los cuadros de las jardineras completamente dañados los postes que que dividen ahí para la carga y la escala de los vehículos caídos entonces amarrados de las cuerdas de los cenistas entonces realmente es este no sé que nos faltan si sea cultural o sea no pues no hay sanción y yo les comentaba yo tenía una reunión con los perdón si entendí no este platicaba con los comerciantes de de San Gaspar porque se vive en la vista de 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 y les decía que este hace unos días su servidora fue a Querétaro a la Perú a la Perú y le digo ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como ciudadanos de ellos? este es un pueblo mágico es un pueblo completamente muy limpio acuden al día más de 5 mil o menos visitantes y a pesar de que circula tanta gente el pueblo está limpio y van y vienen y el pueblo está limpio entonces ¿qué nos falta? yo creo que nos falta un poquito de acercarnos a los comerciantes y tratar de hacer una dinámica de concientizar que entre más limpio este pueblo más atractivo es el pueblo para la visita y más vista le das porque casi siempre vemos nuestras calles así como dice Pedro la sociedad de los perros la del bote que lo tira y cosas así entonces si realmente aparte de generar la basura no es que la generen sino es que cómo la cómo la vemos al día y aquí mismo la gente la vemos ahí en la vía y no sé cuál sería la dinámica para poder cambiar ese pensamiento de nuestra suciedad bueno ahí sí también por mientras pues el área de inspección que si ven así inclusive veo hasta algunos que ocupan los comerciantes establecidos colgados de postes de la mercancía afuera y tampoco está permitido en eso quiero hacer una notación en los primeros 15 días que recibí la dependencia pues hice una labor de inspección tanto en tonaltecas como en tonalá en la cuestión del establecido si algunos invaden pues el espacio muchos no pagan sus 50 centímetros de inspección no lo pagan porque nunca lo van a pagar estamos interaccionando también lo que yo detecté es decir que algunas licencias de la ruta de muebles no tienen lo de la recolección a la basura y yo les dije que por qué no habían pagado no me supieron decir por qué otros sí me dijeron es que ya tengo vacío contratado a nuestra mente con el signo no es que el patrimonio no tiene entonces ahí también desconozco porque a la hora del recrendo 20 y 23 hay comercios que no tienen el pago de inspección no pero si se les dio la pauta si es claro en la reforma que hicieron que si no pagas la recolección tienes que mostrar un manifiesto donde si vale una empresa y eso también pues quiero saber porque había una controversia con el anterior jefe que le tocaba revisar y que no le tocaba revisar en esa cuestión a mi el reglamento es claro a mi me toca revisar giros blancos establecidos y espacios abiertos con los giros restringidos yo no me meto he tenido una buena comunicación con la empresa encargada y en ese sentido por mi no va a haber problema pero la presión de los giros blancos que es la venta de artesanías nueve es eso yo lo puedo analizar y si hay licencias que no tienes algo eso eso me le toca a con qué porque le encuentro no a con qué no a con qué ¿cómo? ¿qué es? sí, por qué ¿de psicología? no no ahora convierte a mi es el de psicología sí, de hecho él ha hecho algunas notificaciones o órdenes de visita a los semifímetros por la razón de que el camasura porque va a dar una respuesta a los expectores de ecología sin residuos que en este caso sí ellos serían los que tendrían que estar llamando la atención a los comerciantes de que provocan su basura y como la ley me pues ahora sí la ley respalda que hasta febrero tienen para pagar igual yo en marzo pues ahora ya voy a infeccionar la verdad y si yo no bueno ahora sí lo de promesión sólido si no pues voy a aplicar el artículo pues también de paro muy bien perdón entonces hicimos las dominarias y la reforestación tenemos un centro histórico sin árboles estamos ahora sí que en la avenida tonalteca en el proyecto de la obra pues se cambiaron se quitaron y otros se plantaron y otros se confusionaron no perdieron pero estamos nos faltan alrededor de 35 75 árboles en la avenida tonalteca entonces en lo que es el centro histórico lo que es la plaza y todas las calles donde podemos plantar que a veces dicen que se invade la banqueta pero pues si las invadimos con un parquimetro a lo mejor invadirla con un árbol ¿no? entonces hay ya banquetas que están abiertas para plantar los árboles necesitamos 125 árboles dentro de lo que es el casco del sol nada más hay que cuidar que los árboles no sean de los que no digo se hace el escurrio de lo que es los árboles que se plantan la gallana es un árbol que te genera oxígeno que es un árbol que te genera fruta y aparte no te destroza la banqueta hay que preguntarle a Jorge Ares a ver si tenemos a rayar la chica es en el caso de aquí de histórico ahí necesitamos poner las lluvias de oro ya que qué bonito están las avenidas de Guadalajara y también aquí tenemos ya algunas con ¿no? ¿no tiene tanta basura? no tiran tanta basura pero se ve bonita se ve bonita la basura los colores los flores digo yo prefiero ver programar esa basura o qué dice esa basura y que no haya papel eso entonces que está esa parte del plan de trabajo y ordenar a los conocimientos aquí ahorita que dice parquímetros si sería bueno que el que está encargado del centro histórico lleven a cabo el retiro de los aparatos o los tubos esos que están ahí porque la gente sigue confundiéndose sigue tomando vendiendo las monedas creyendo que así está pagando su tiempo y le hacen inflexión porque pues ya es digital no sé es que que lo cheques ¿no? quedó de la segunda semana de febrero ya partí con eso retirada que la segunda semana de febrero retiraban su mayoría ya retiró alrededor de 70 80 por las mismas calles ¿y cómo queda la banqueta? pues resanan ellos a su estilo ya están los permisos yo resan los permisos pero así resan a su estilo que no deberían pues pero al final de cuentas ya retirándonos pues ya para terminar este tenemos la vida de los bolarros faltantes tenemos 186 bolarros faltantes las había en Donatecas y ya venían a ponerla a hacer los bolianes necesitamos reparar 132 los otros 54 no tiene caso prepararlos porque se los van a volver a llevar los bolianes o no tiene caso pues de gastarle pero sí necesitamos esos bolarros para la seguridad del peatón y sobre todo para la seguridad de las personas que ya pasó el sábado pasado una persona digo yo he pasado muchas veces al frente del banco y nunca me había rasgado la mano yo quiero pensar que ese joven estaba jugando y se rasgó la mano como un bolan entonces si están algunos muy peligrosos ya empezamos a trabajar en eso también pero si hay ningún que hacer en el centro histórico esperamos que ustedes como regidoras de la comisión del centro histórico nos ayuden a gestionar esa herramienta y personal y estos bolarros que aparentemente no son tan importantes pero sí son muy necesarios oye el tema de para las personas con capacidades diferentes rampas centros de comunicación accesos por ahí nos llegó unas recomendaciones de derechos humanos y hay unas iniciativas que tenemos tomadas a la comisión de centro para efectos de poder dar inclusión son muy pocas banquetas que tenemos con rampas y sobre todo las que hay de los estudios y si estamos coordinando lo que practicamos hoy con movilidad y este y por eso nos podrán hacer llegar alguna propuesta alguna propuesta más bien como que las necesidades que ustedes ven que ustedes están recorriendo el centro y que están viendo que es lo que este que es lo que se les requiere al día que nos puedan hacer llegar cuáles las peticiones o lo mínimo indispensable para poder funcionar y darles esa inclusión ya para terminar el tema de la movilidad también creamos la propuesta de que lo que es jueves y domingos no ingrese no ingrese en vehículos de doble acordado al centro histórico porque perdía jueves y domingos que eso sería mejor que sea de lunes a domingo pues pero ahorita como iniciativa sería que los camiones de doble rodado que por lo regular son repartidores no ingresen ni jueves de domingo porque no saturan aparte como no es donde estacionarse porque los tianguistas se estacionan así que en las realidades se ponen una nueva fila y hace el cabo baja ya sea de la coca ya sea el coppel ya sea X ya echamos golesa entonces si hacer la misma propuesta para los taxis que ya pasan en las tres ingresen como mismo jueves y domingos tenemos un difundito en el este lo recordará en el colegio que se trae la punta si es eso oye pues es cuando todos se van a quitar si todos yo tengo juntos en coches están plantados los tubos hace una semana vinieron dos señoras y me trajeron las fotos pero que bueno que ellas se comprometieron a quitar los tubos se comprometieron dos semanas el titular de esos de los parquímetros yo lo acepté quedó de ir a la oficina para hacerme escrito a nuestro compromiso pero son temas pues de ahí del tema de ingresos y tesorería pero mi facultad de solicitación si me da que si están invadiendo la banqueta yo puedo entrar de manera emergente pues acordarlos y recordárselos entonces esperamos a febrero ya si no pues ya podemos ya nosotros esperamos dos semanas dos semanas que las primeras dos semanas sea que prácticamente ya ok regidora de la comisión de hacienda fíjate que en otros municipios en específico en Guadalajara hacen una recaudación digital no sé si ustedes tengan conocimiento y que tan viable podamos empezar de hecho en Guadalajara en los tiengues por ejemplo el baratillo el bonetaje ya trae el nombre del propietario y si el propietario se observa dos o tres días es bajo inclusive hay supervisores de tiengues donde los pasan lista y tiene que ser el propietario el que hay que hacer eso porque inclusive aquí se da ahorita aquí que ya si una una iniciativa para proteger el tema de las artesanías en el municipio quienes venden los tianguis que no se cambie el objeto de la venta entonces hay quienes ya tienen un proceso para vender las artesanías y se están vendiendo todo menos artesanías entonces revisar esa parte también sería bueno que el donadero le preguntáramos que aquel tianguero que tiene un giro lo establezca y el día que él quiera vender o quiera vender otra cosa pues hay que un poco si es que hay muchísimas dudas ya que hay nada así es porque en Guadalajara si alguien vende accesorios y ropa y quiere cambiar su giro a comercial o perdona de manera de elementos creo que les corren un poco cerca de los clientes para hacer el cambio de giro que sería bueno implementarlo también y tenemos la transmisión en el reglamento establecida o no en la sesión de derechos hay puestos que nos dicen bueno por ejemplo y lo detecté ahora cuando los tiangueros que vendieron de norteamericana que compararon a otra persona que vendía accesorios o vendía otras cosas no adquilo que ellos hacen y pues yo creo que ahí sería otra reclamación porque si ya el municipio se está comprometiendo a la recolección que los delegados también sepan que pues no sean solamente los beneficiarios porque ellos no solamente cobran por dejarte poner aparte vas a ingresos y después pasan ellos y por dejarte poner a vender te cobran de ochenta a cien pesos y todavía a veces ellos les dicen donde se cobran para el censo y la auditoría ¿quién podría apoyar a la red de contramoría en el hotel que no hay participación ciudadana sí sí pero formar una comisión específica porque al final no tienen personas a lo mejor no alcanzarían en una semana con los tres que siguen pues yo creo que hay que realizar esa parte sí y lo cumpliré también por la cuestión del propietario de lugar porque a veces vende alguien de la tercera edad descapacitado llega de ingresos y pues ahora si el ingreso se debe ser bueno ah te va a cobrar la mitad pero yo creo que ahí cuando se cobre la mitad tiene que estar la propietaria lo considero lo considero sobre todo pues las quejas de los ingresos pues son de las personas que venden lo que se pudiera decir chacharas entonces también ver que tolerar si se puede dar cuando haces ese tipo de personas yo le hice una llamada de una persona está muy molesta porque mencionaba que los casos se los estaban dando a personas que no eran del municipio los nuevos permisos que oaxaqueños que laquepaque yo creo que también ver esa oportunidad de que se le dé más utilidad a los que viven en el municipio pues para que la economía del propio y de la familia que vive en el municipio y del propio municipio entonces hay que regular eso el hecho de que no estaba entrada que se les haya entregado un permiso pero si también les encargaría que pudiéramos neto revisar ah no es con este consentir ¿verdad? ¿verdad? Sí con su permiso de lo que desciende lo del cobro digital en la administración pasada del alcalde Sergio Chávez en la semana anterior hay un antecedente en el cual una persona de nombre José Luis Bueno si mal no recuerdo él ofreció el software al ayuntamiento de Torala ellos se encargaban de hacer todo el cobro porque una administración antes en la de Jorge Arana cuando el área de supervisión hizo ahí un tipo de auditoría al área de ingresos se fijó que efectivamente mucho del dinero del derecho de piso se estaba quedando con los propios inspectores o con los cobros realmente no llegaban las alcaldes municipales entonces con ese antecedente se busca esta empresa la cual ofreció todo el software dándole el porcentaje correspondiente al ayuntamiento de hecho ellos se encargaban de todo ellos ponían tanto el equipo tecnológico el personal y le daban la participación económica al ayuntamiento que era mucho mayor que lo que estaba recaudando pero pues ahí al final por intereses políticos no se logró pero si se dan un clavadito ahí en algunas sesiones de la administración pasada del alcalde ahí ya está el antecedente de esta persona pues si lo conozco pues si es bueno este inclusive pues bueno hasta nos comprendría que alguien de este menciona la recaudación porque ellos cobran un porcentaje por esa recaudación pues van a querer recaudar lo que verdadera es que debe de ingresar al municipio entonces hay que ver cuánto es el costo me doy a la tarea de revisarlo para presentárselo también a la comisión a ustedes y a la comisión de siempre es muy interesante nuestro trabajo creo que tenemos mucho por hacer mucho por dialogar porque también es un diálogo el tema de los dineros son temas pues muy interesantes para algunos sectores ¿no? importantes para algunos sectores pero nuestra responsabilidad es que se cumpla el reglamento que haya más ingresos que se atienda también el interés de los particulares a los cuales son afectados como los vecinos de la zona porque me he enterado de que inclusive hasta daños físicos entre golpes y querer hablar las cosas con eso pues bueno no es correcto ¿no? nos llevamos cada una de sus opiniones valiosísimas en una alguna para poder generar la mesa de trabajo junto con los delegados en las próximas semanas ya les solicité tanto a Titi no sé a Pedro si tuvieran el padrón de delegados para que lo puedan así llegar y de manera institucional hacer la convocatoria para que no hasta por escrito para que no digan que no fueron convocados ¿no? ¿verdad? pues vamos a dar continuidad pasando al siguiente punto de orden del día referente a puntos valiosos en este sentido no sé si compañeras o compañeros tienen algún asunto valio adicional que tratar ¿qué hora? mando mensaje a Manuel que vamos a salir a hacer un detalle de cosa mayor pero disculpa en el tema ese de los delegados nada más se me ha ayudado una que si fugen demasiados como delegados pero en realidad nadie bueno hasta ahorita me han llevado a mí tres que tienen nombramiento los otros fugen como delegados o sus delegados que en la cultura no hay entonces si necesitamos que lleven oficialmente o sea un nombramiento por alguna organización pero que se ha respaldado por los comerciantes porque si llevan uno me llevó que la organización pura de tal lo nombró pero con qué comerciantes pues si es muy importante me parece qué organización y de qué comerciantes pero que si tenga su movimiento oficial supone que tiene que ir firmado por las comisiones lo pedimos así inclusive cuando hagamos la convocatoria gracias por la observación les comparto que de la secretaria general nos repitieron los turnos 426 427 518 y 484 que tiene que ver con la iniciativa de generar apoyos económicos durante la temporada de San Vina a los artesanos que queman en leña el generar un programa de intercambio cultural y promoción económica denominada tonalada en el mundo el crear un curso de sectores y el realizar una declaratoria de patrimonio cultural a las técnicas artesanales tradicionales de la cerámica del municipio de Tonala que en las siguientes sesiones realizaremos más bien ese trabajo para dar seguimiento a los todos pasando al décimo punto del orden del día que es la declaratura y establecimiento de la próxima sesión para dar cumplimiento al noveno y último punto del orden del día establecido se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de edilicia de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de covento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 11 horas con 3 minutos de este día 16 de febrero del 2023 muchas gracias a todas y a todos ¿podemos tomar un segundo punto? si ayudaremos por acá por favor sentados o parados